Yeah, yeah, ey Yeah, ey, ey, ey Cien millones ando a verte en un canal Y las cartas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los dittles como están Que me odian, esa es parte de mi plan, yeah Mala mía, cabrones, pero estoy crecío Siempre con un piquete nuevo y el de ellos vencíos Ya no es Simón el que dice, ahora soy yo el que digo Tu coro quiere hacer coro conmigo Me la clavo de tres, entre como si yo fuera lo mío Somé de mamón, tú y yo no somos amigos Aquí no hay que aparentar Ando con una técnica, tú no puedes cachar Concentrado, haciéndote que me metí, se te adherar ¿Quién es el número uno? No hay ni qué preguntar Tú saben que soy yo, eh De perro de todo el mundo, gracias al que creí yo Sentiste la presión cuando el camión te arrolla Si llaman a su pai, lo voy a coger yo Y si la fama no es culpa mía, eh, eh, eh Cabrones no es culpa mía Yo estoy en mi pick, yo estoy en la mía, eh, eh Yo estoy en la mía Cien millones dando vueltas a un canal Y las cortas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los haters como están Que me odian, eso es parte de mi plan, yeah Mala mía, cabrones, pero estoy crecío Ay, 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 siempre con un piquete nuevo Y el leyes vencido ¿Qué? Sí Las letras Mira, el conado me envió una jodienda ahí pa' que tirara Ahora están, ahora estoy esperando Prende la mierda esa, vámonos pa' el carajo Los G por cabrón El QR, los carritos y en Miami son las Lambo Llego el rookie que le brinco to' los rangos Ahora to' quieren sacarla y yo ando con vapor pichando Doscientos mil en prenda hasta de día estoy brillando En Canaan por to' la playa dando vueltas Cuando me parqueé vi que tu doña cambió el flow de abrir la puerta Salimos con esta y cambió la vuelta ¿Qué? Y si van a buquearme son más de treinta en carrito o en corbeta Toito quieren rolearme y ninguno pide la reta Tengo un role y ni miro el tiempo en dos ruletas Todos estos haters me los mamán, son pesetas Tienen dos caras, esta combi es cara Si fantamias dispara y le chillamos en la cara Son pesetas dos caras, to' mis babies son caras Si las mando dispara y te chillamos en la cara Son millones dando vueltas en un canal Y las piezas ya tú sabes dónde van Un saludo pa' los haters que son fan Que me odian, eso es parte de mi plan Mala mía cabrones pero estoy crecido Le he pasado cientos millas, se quedaron dormidos Mira papi, cuando me vas a mostrar en el carrito Ey, me enamoro to' los meses Ey, una baby quiere plata, otra quiere que la beses Cada cual tiene lo que merece Chequéate los billboards, llevo número uno, doce meses Eso duele, pa' todo el que me critica, que me lo pele Toma un billete a cien pa' que sepa cómo huele, huele Y ahora tengo a todos los gringos conspirando Porque saben que el body lo está matando Ey, suck my dick, motherfucker Eh, lo tengo mamando Eh, ahora to' el mundo estoy amando Yo mismo me retiro no sé cuándo Lo escupo como Triple H entrando Dando vueltas en PR o en Orlando Ah, ah